¡Ay! 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 No es el momento de desampar, mire! ¡Pa'cito, pa'cito, sabes, un besito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tóme besas, tóme' se des Nawese Mués espere mami si acorde mi cabeza ¡Pa'cito, pa'cito, sabes, un besito Nos vamos pegando, poquito a poquito Llega esa rolleza, es un rompecabezas Pero pa' lo tanto aquí tengo la pieza Voy despacito Voy despacito Voy despacito Deja que te diga Tu salsa dormido Para que te vayas Si no estás conmigo Despacito Quiero despedirte A veces despacito No me paredes En un laberinto Seré tu mano Todo un mosquito Voy despacito Voy despacito En mi cuerpo Voy despacito Voy despacito Voy despacito Conmigo en mi boca Vos lugares favoritos Vos lugares favoritos Vos lugares muy bien Vos lugares más natural Son de spart不好 Podrías Conmigo en tu cito ¿Vos吗? Si no te vayas Bien despacito Vos lugares favoritos Pase en una playa En Puerto Rico Vos lugares Espacito Dog meses Vos lugares favoritos Conmigo Vas Porこの Vos lugares favoritos Que lo voy a ver con el río 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 Ahora es más de frío Que lo voy a ver con el río Que lo quedó Y que olvides tu pedido Y va despacito